Santo pueblo de Dios, leo el Salmo 92, 1, que dice, Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Muchas mañanas, cuando nos despertamos, de verdad quisiéramos ser como el salmista que tenía tantas frases para decirle al Señor, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, y empezamos a cantar, y empezamos a sentirnos vivos para adorar al Santo. Y pienso, ¿qué cualidad de carácter revela claramente la moral de una persona y su salud espiritual? El amor, la integridad, la amabilidad, la confianza, su fe, su jovialidad, en fin, ¿cuántas cualidades tiene una persona? Pero, las opiniones difieren, ¿por qué? Porque no todas son las mismas circunstancias, ¿verdad? Bueno, pero ¿quién da gracias? ¿Quién da gracias realmente? Y creo que el ser humano debe revelar su estado de espiritualidad, de moral, con la capacidad de ser agradecido. Ayer, al pasar a un lugar, decía yo, este, por favor, y el Señor me dijo, la palabra clave es, con permiso, y yo pensé más allá, por favor. Entonces, bueno, diferimos, diferimos, en todo momento. Pero ser agradecidos, principalmente con el ser que nos da la vida, el alimento, el vestido, la salud es algo grandioso. Hay diferencias en nosotros como personas de la tercera edad, cuando amanecemos y todos nos sentimos bien. Entonces, podemos alzar las manos y decirle, gracias, Señor, porque hoy me siento bien. No importa que los demás tengan otra opinión. Los jóvenes quizás ahora rebosan de toda la salud. Y quizás no te alaben por eso. Te alaben porque salieron bien en el examen, porque el carro pasó a la hora, porque llegarán a tiempo, por cualquier cosa. Pero el salmista dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y en otro salmo dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Dice el salmo 67, 3, y el salmo 104. Y Pablo dice allá en Efesios 5, 20, siempre den gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, ¿por qué no hacerlo? A la luz de todo lo que nos sucede. Dediquemos un tiempo para recordar que tenemos su constante protección, el perdón de pecados, su fiel provisión, su presencia permanente. Y ser agradecido será la forma de mantener una buena salud con el Señor. Y esa es su salud espiritual. Y además, honremos a Dios. Honremos a Dios siendo agradecidos. La acción de gracias es un curso o materia, si así lo quieres ver, joven o señorita, que nunca nos vamos a graduar. Yo creo que hasta el reino de los cielos tenemos que seguir dando gracias a Él. ¿Sí? Así que adelante, no te canses, porque siempre tendremos que ser agradecidos. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Fernanda Miriam Vázquez Palacios, desde Jalapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Saludos y bendiciones.